Buenos días gente, soy Othello en Uruguaya New Jersey, hoy es jueves 31 de marzo y bueno, exactamente estoy a seis días de mi cirugía plástica, así que este va a ser el primer vídeo de una seguidilla de vídeos de mi experiencia con mi cirugía, van a estar enumerados el primero, el segundo, el tercero, hasta el que dé y detallar el título va a estar detallado paso a paso, así que voy a compartir con ustedes toda mi experiencia, este yo sé que no es un vídeo usual de los que yo subo, en general yo subo tours por lugares, ir a probar comida, información, pero bueno, esto es algo de mi vida personal y bueno, lo quiero compartir con ustedes, pero más porque para otras mujeres que se quieran hacer lo mismo, así como yo me maté mirando vídeos en Miami, mi cirugía va a ser en Miami, me maté mirando cada vídeo de mujer que se ha hecho BBL en Miami, me sirvió como experiencia para sacar lo mejor de cada vídeo y bueno, estar pronta para lo que me espera, más aparte de la información obviamente que me del doctor y todo el personal de la clínica, así que informada estoy 200%, así que bueno, en el medio sí voy a estar subiendo algún otro vídeo también de algún tour, porque bueno, hoy voy a estar en Miami, estoy dos días en Miami antes de la operación y bueno, voy a aprovechar a full hacer algún videíto por ahí, así que no es que el canal va a cambiar de contenido y basar todo en cirugías plásticas, porque no es una cirugía plástica y bueno, la voy a compartir con ustedes. La cirugía es más conocida como BBL, es sacarte toda la grasa del cuerpo y ponértela en la cola y bueno, eso es lo que voy a hacer yo, la lipo 360 y ponerme la grasa en la cola y en las caderas. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque se me da la gana, sinceramente tengo ganas de hacerlo, yo creo que siempre pienso que en todos los aspectos de la vida uno tiene que hacer, no se tiene que quedar con ganas de hacer nada y se tiene las posibilidades de hacerlo porque no, sea cirugía plástica o lo que sea en la vida, si tenés un sueño todo es posible en esta vida mientras que tengas salud, así que bueno, es algo que yo quiero mucho mucho, les voy a hablar un poquito, ¿por qué me la voy a hacer? Bueno, yo toda la vida fui chata de cola, toda la vida, toda la vida fui flaca, excepto los últimos años, me he engordado un poquito, pero mi complexura se dice es flaca, tengo piernas flacas, mis brazos ven que son flacos, en general mi sobrepeso está en todo lo que es el abdomen, toda esta parte, la espalda, ahí está mi sobrepeso, no es que tengo piernas gordas, bueno, obviamente un poco de papada tengo porque estoy pasada de peso, pero nunca fui una persona de sobrepeso, es más, toda la vida fui muy deportista y bueno, pero aún así siempre fui chata de cola, yo me mataba entre, diría entre los que tenía 15 años y 18 años, creo que fue el tiempo que más abusé del gimnasio y nunca me salió cola en la vida, si era flaquita, pero nunca tuve cola, o sea, va mucho también en los genes de uno, creo, hay mujeres que ya nacen con cola, que tienen cola, yo toda la vida fui chata y ni gimnasio ni nada me dio la cola que yo quiero tener, así que como no la puedo tener con gimnasio a donde recurrimos, un cirujano plástico, hay algo que es real, real, real y bueno, obviamente todos los cuerpos son diferentes, uno puede tener un cuerpo excelente solo con gimnasio, pero hay algo que es real, o sea, una mujer que va al gimnasio puede estar flaquita, tener sus curvas, buenas piernas, divino, pero esta, esta curva en la cadera solo te las da las manos de un cirujano y eso es así, no es lo mismo estar flaquito así, flaquita así y tener tus curvas ahí, no es lo mismo que esta curva, estar flaquita y esta redondez que se te da en la cadera, no existe eso, no existe mujer que nazca con eso, porque es irreal, o sea, no existe solo los dibujitos en las caricaturas cuando vemos a Jessica Rabbit, Jessica Rabbit, como está, súper contorneada lo que es la cadera, y bueno, cola sí, hay muchas mujeres que tienen buena cola, eso va en los genes de cada mujer, yo no tengo cola, nunca chata total, así que bueno, hay mujeres que se lo hacen para agrandar, quieren agrandársela más y quedar súper chiquitas de la cintura y darle esa parte redondita a la cadera, que es lo que te da las curvas exageradas de tener un torso chico y esta curva así, eso te lo da las manos de un cirujano, nunca lo vas a conseguir con gimnasio, así que bueno, cada cual se opera por diferentes motivos, yo me enfoco más, yo quiero tener cola, quiero tener cola, quiero tener la curva, no quiero una cosa gigante, también depende del cuerpo que uno tenga, no me puedo poner tremenda cola porque tengo piernas flacas, largas, entonces me quedaría como una avispa, entonces tampoco, va a lo que cada uno se tiene que poner lo que va a su cuerpo, así también con cuando te pones implantes, si sos una mujer chiquita, chiquitita de torso, no puedes meterte dos bolas gigante porque bueno, bueno, podés, depende cada uno de lo que quiera y cada y como le guste a uno, está bien, cada cual tiene que hacer lo que lo haga feliz, a mí me quiere, a mí me hace feliz tener mi cola y bueno, y ya que estoy pagando, por qué no contornarme la cadera, por qué no, estoy pagando una plata, o sea, si vamos, vamos con todo, así que la idea es cinturita de avispa, una buena cola y unas buenas curvas en la cadera, esto no tiene nada que ver con mi autoestima, para nada, es más, yo, las personas que me conocen, saben cómo es mi autoestima, está demasiado arriba, es más, tendría que operármela, para que si hubiera un cirujano que me puede poner la autoestima más baja, quizá lo necesitaría, porque soy insoportable, totalmente insoportable, asquerosa, insoportable de como yo me amo, es que yo me amo, o sea, lo que es mi físico, mi personalidad, yo me amo, o sea, es la verdad y es así como tiene que ser uno, tienes que amarte, pero, por qué yo tengo que aceptar una parte de mi cuerpo, de la que no me gusta, no, si tengo la posibilidad de cambiarla, la voy a cambiar, no quiere decir, esto no tiene nada que ver con que yo me quiera o no, o que lo haga por alguien, no tiene, son cosas totalmente diferentes, por lo menos yo hablo por mí, en mi caso, el autoestima mía, les puedo asegurar que está pasando el cielo, gente, miren que he mirado cien mil vídeos, y dice que hay en este tipo de vídeos donde aparecen los haters, a mí, no quiero ser ordinaria, pero me ne frega, lo voy a decir en italiano, no me importa, es algo que yo quiero hacer, al que le guste bien, al que no le guste también, esto está más dedicado a las mujeres, para que tomen, así como yo tomé, como guía, como guía, podría decir, y sacar de cada cosa, de cada vídeo, he mirado vídeos dos y tres veces el mismo vídeo, he mirado millones de vídeos para saber a lo que me voy a enfrentar, como les dije, más, obviamente, todas las preguntas al doctor y la clínica, las asistentes, todas las dudas que he tenido, me las han sacado, que creo que hoy en día no tengo ninguna duda, ahora voy a hablar un poquito de dónde me voy a operar, me voy a operar, me voy a operar en Miami, Habana, Habana Plastic Surgery Center, se llama el lugar donde me voy a operar, les digo que he buscado lugares, ustedes no saben, es más, estuve a punto, a punto de irme a Colombia, y bueno, por cosas que pasan, yo creo que todo en la vida pasa por algo, por cosas que pasan, al final terminé operando, no operándome, haciéndome la cirugía acá en Miami, mis cirujanos Scott Moradian, es buenísimo, yo lo he chequeado también, hay que chequear todo el récord, hay que chequear reviews, hay que chequear, cómo se dice reviews, hay que chequear todos los comentarios, las experiencias, testimonios, chequear su currículum, cuántas muertes tiene en su ropero, él no tiene ninguna, es un excelente cirujano, acá no temas, para no olvidarme las cosas, no quiero hacerlo muy largo, así que bueno, mi cirujano es doblemente certificado, es cirujano general y cirujano plástico, se dedica mucho también a hacer las cirugías cuando la gente está sobrepeso, las cirugías gástricas se llaman, no sé exactamente cómo es que se llaman, si cirugías gástricas que te achican el estómago y bueno, eso le da para mí, me hace sentir más segura, es una persona con experiencia que sabe lo que está haciendo, más aparte que el trabajo que hace es el que yo realmente estoy buscando, como les digo, he mirado cien mil cirujanos, acá no cien mil, pero unos cuantos, cuando empecé a buscar lo primero que no me importa el precio, uno no puede ponerse, cuando eso, cuando es cuestión de cirugía plástica, no puedes buscar precios baratos, porque está tu salud en riesgo, no es como ir a comprar, yo que sé, de repente un auto, ropa, una comida, no, es tu salud y bueno, uno tiene que pagar lo que tiene que pagar, o sea, no puedes esperar que por dos mil dólares, tres mil dólares te hagan todo, porque saben que pasa ahí, ahí te vas a dar cuenta la calidad y los riesgos que vas a correr, como les digo, me costó mucho encontrar un cirujano que me guste, no he encontrado acá en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos, entre Nueva York y New Jersey, es donde busqué, no he encontrado, he mirado fotos de los trabajos que han hecho y no es lo que yo estoy buscando, yo quiero una curva muy muy pronunciada y una buena cola, no quiero que te saquen toda la grasa y te la metan así como pum y después la cola te quede toda una forma rara, no, quiero que quede perfecta, y me costó, me costó, encontré a este doctor acá en Miami, creo que fue el único, el único, quizás en otros estados como más lejos, quizás haya más, pero para qué voy a buscar, no me voy a ir a otro estado más lejos, en Miami creo que está bien, estoy a un par de horas nada más, así que bueno, yo elegí a él, pero como les digo, también me gustó uno mucho en Colombia, Cali, obviamente recomendado por alguien que es de confianza, y bueno, desde el primer día que yo vi el trabajo de él, la verdad me enamoré, me enamoré, me enamoré y digo, esto es lo que yo quiero. Este cirujano se llama John García, es muy, 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 muy famoso en Colombia, Cali, y bueno, me iba a operar con él, definitivamente, si será ocupado él, si será, no ocupados, como se dice, si será, tantas mujeres lo quieren, tantas mujeres lo quieran, él solo hace dos operaciones diarias, porque a él le gusta dedicarse detalladamente a cada paciente, no es que se hace 10, 7, bueno, no sé, uno puede hacer 10 cirugías diarias, pero como límite él tiene dos por día, lo que igual se hace bastante largo el tiempo de espera, y bueno, yo les digo que tuve que esperar casi un mes y medio, creo, o un mes, la verdad no me acuerdo, porque esto fue el año pasado, para tener la cita virtual con él, obviamente él está en Colombia, y bueno, tuve la cita virtual con él, en cámara, esperé un mes y medio, un mes, pagué 100 dólares por la consulta, y bueno, la verdad que me pareció excelente, es súper convencida, y bueno, ahora, porque al final no me operé con él, porque bueno, tenía que poner 1000 dólares de depósito, y acá yo tengo un problema con la sangre, mi hemoglobina yo en general sí soy anémica, siempre ando con problemas de anemia, no sé por qué, los últimos años siempre estoy anémica, así que bueno, es un problema eso, entonces, casi pierdo la vida, por eso también, una vez tenía la hemoglobina en 4, estaba muriendo y no lo sabía, me salvé de minuto, de minuto, de minuto, se me estaban apagando todos los órganos, yo no sabía por qué me sentía cansada, tan débil, bueno, esto es otra historia, casi pierdo la vida en eso, y bueno, yo sé que tengo problemas con eso, los últimos años, quizás ahora de vieja se me vino eso, porque antes nunca tuve anemia, y bueno, entonces, obviamente que la hemoglobina tiene que estar alta para poderte operar, creo que el mínimo es 12, y bueno, yo la tenía 11 y pico, un poquito más abajo, y bueno, él me dijo, pagas 1000 dólares para hacerla ya, para señalar la fecha, pero es, si tu hemoglobina no sube, porque en el momento que me hice los exámenes, obviamente me mandó exámenes de hemoglobina, y otro exámenes de sangre, exámenes de orina, y bueno, la hemoglobina me salió un poco baja, entonces me dijo, si la hemoglobina de acá, el día de la operación no te sube, los 1000 dólares son perdidos, no son transferibles a otra fecha, tampoco, eso me pareció un poco mal, saben que yo le digo las cosas como son, eso sí me pareció mal, porque bueno, o sea, yo no tengo la culpa, si no me subió la hemoglobina, obviamente que no me va a operar, ni me quiero operar, sería ir al suicidio directamente, entonces, bueno, tenía la opción de perder los 1000 dólares, y qué pasó al final, nunca me subió, nunca me subió, estaba muy en el límite, y bueno, decidí buscar un subjano acá en Miami, Scott Moradian, me encantó el trabajo, muy parecido a él también, muy, 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 es el trabajo que yo quiero, y bueno, mi esposo tampoco estaba muy convencido de irme yo sola a Colombia, yo en Colombia tenía todo preparado ya, donde me iba a quedar, todo, todo preparado tenía, todo preparado, estaba súper contenta, incluso digo, ay, me voy para Cali, me voy a hacer unos videos con las personas que me iba a quedar, pero bueno, las cosas se dan porque se dan, porque al final, si hubiese pagado esos 1000 dólares, los hubiese perdido, porque la hemoglobina no me subió, bueno, historiecita, media cortita, ahí es más larga, pero no quiero hacerlo muy largo el video, 20 minutos ya, así que bueno, otra cosita que me olvidaba decirles, que siempre hay que tener mucho cuidado con los cirujanos, hay que chequearlos, hay que chequear todo su récord, es muy importante, no porque salga más barato, te vas a meter en el primer lugar, porque no, no, es tu salud, y esta es una cirugía muy invasiva, la más peligrosa de las cirugías estéticas, es la más peligrosa y es muy, muy invasiva, me habían recomendado una cirujana también, que me dijo, de regalo te va esto, y yo digo, que ya cuando un cirujano te dice, de regalo, de yapa te va esto, ahí ya como que, no, no quiero nada, regalo, quiero tener los cuidados que necesito y que me cobres lo que tiene que ser, y chequeándola, chequeando, licencia suspendida, incluso la muchacha que me la recomendó acá, le digo, vos sabés que ella, incluso ella se ha operado, se ha tenido cirugías con ella, la doctora era excelente, de tres años para atrás, no sé qué pasó, no pude encontrar por qué tenía la licencia suspendida, pero sí, cuando vos te sacan licencia, no es por nada, no es por nada, y bueno, ahí hay que tener mucho cuidado, me cobraba baratísimo, ya cuando me cobró baratísimo, dije, no, 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 uno tiene que pagar lo que es, no podés, si vos pagas barato, vas a tener la calidad de trabajo que pagaste, otra cosa que me olvidaba, que me salté a decirles, si tienen curiosidad, cuánto me salía esta cirugía en Colombia, 9 mil dólares, eran tres cosas, era lo mismo que me voy a hacer ahora, más el TommyTuck, que también me pareció una locura, ahora les voy a explicar por qué, tenía todo por 9 mil dólares, obviamente, más pasajes, más cuidados, esta es una cirugía cara, porque lo que puede ser la cirugía, la cirugía no es tan cara, pero todo el postoperatorio y todo lo otro, también lo voy a hablar, los gastos de la cirugía, lo voy a hacer ya cuando haya terminado la cirugía, para pasarles el total exacto, porque se invierte mucho, 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 aparte del precio de la cirugía, entonces me hacía, por 9 mil dólares yo tenía todo, pero, ¿qué pasa acá? por eso digo que las cosas siempre han pasado, yo estaba convencida, TommyTuck también, TommyTuck es que te cortan de acá a acá, te atan los músculos, yo tengo cuatro hijos, te atan los músculos, quedan más chiquita, te estiran la piel, quedas como una muñequita, ¿está? y bueno, estaba convencidísima, pero después empecé a mirar mucho vídeo y acá el doctor, el cirujano que me va a operar ahora, no hace esas cirugías juntas, ¿por qué? es obvio, o sea, uno con la locura de la emoción de, digo, TommyTuck te cortan de acá a acá, la cola vos tenés que dormir boca abajo sí o sí, no te podés sentar por un periodo de tiempo largo, ¿está? y entonces, ¿cómo uno va a hacer para dormir boca abajo cuando estás cortada de acá a acá? es una locura, sí se hace mucho en Colombia, también algunos cirujanos lo hacen acá, el mío no, y eso me habla muy bien de él, es paso a paso, no todo de una, porque bueno, o sea, todo de una no se puede, gente, todo despacito, despacito, ¿está? así que bueno, no quiero decir que esto está mal, hay muchas mujeres que se lo hacen, pero bueno, yo, la verdad que se dio así, me lo iba a hacer, pero después viendo todo, 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 y que es una cirugía muy dolorosa, el BBL es muy, muy dolorosa, todos los cuerpos son diferentes, todos los cuerpos son diferentes, hay mujeres que se, yo veo que se le van de la anestesia, están como si nada, y otras que dicen, no, ay, Dios mío, esto es peor que un parto, así que bueno, yo no sé cómo va a reaccionar mi cuerpo, yo creo que sí, yo ya he pasado por cirugías plásticas, y anestesias generales, y me levanto como, y los partos también, al otro día, ya quiero salir volando del hospital, o sea, pero bueno, la real realidad que hoy día tengo 46 años también, o sea, el tiempo pasa, el cuerpo no es el mismo, así que vamos a ver cómo reacciona mi cuerpo, así que bueno, entonces, los precios de la cirugía, les voy a decir por arriba, más o menos lo que ya voy pagando, lo que ya he pagado hasta ahora, la cirugía me salió, esperen que lo tengo anotado acá, 5.500 dólares, lo que es la cirugía, es cirugía, después voy a hacer, obviamente voy a hacer, después de la cirugía, donde me operé, el review, los comentarios, la experiencia con la clínica, voy a filmar la clínica, incluso creo que el doctor, incluso el cirujano quiero que me filme en la sala de ahí, cuando estoy, en la cama, a ver qué imágenes me puede sacar, le gusta mucho el Instagram, y toda esa cosa, así que no voy a tener problema con eso, para poder compartirlo con ustedes, está, bueno, vamos al precio, 5.500, la cirugía, 600 dólares extra, Cell Saver, que es el Cell Saver, es algo que, se lo voy a explicar así a lo criollo, te limpian tu propia sangre, está, esto en qué te ayuda, en que si llegaras a necesitar una transfusión de sangre, es una cirugía, es una cirugía que se pierde mucha sangre, y más con el problema que yo tengo, fue una buena opción tenerlo, por las dudas, mi hemoglobina está perfecta hoy en día, si no, no me podría operar, está, y bueno, no es 100% seguro que no necesites una transfusión de sangre, pero si el porcentaje se disminuye bastante, está, no sólo eso, sino que te ayuda a una mejor recuperación, a cuando te levantas de la anestesia, no tienes ese malestar tan malo que se siente de la anestesia, y bueno, te ayuda bastante, a mí, denme todo lo que sea para dolor, yo pago, no me importa, yo no quiero sentir dolor, yo he visto muchas muchachas que no toman su medicina, y después andan llorando al otro día, porque obviamente cuando salís el primer día, y no se siente tanto por lo que he visto, porque todavía estás bajo la sedación, pero cuando se te va, y no tomas medicina, después andan ahí todas dobladas, que te desmayas llorando, a mí, yo me voy a tomar, apenas, sea la hora de tomarme la medicina, démela, una, dos, tres, déme todo lo que sea para dolor, yo no quiero tener dolor, quiero estar cómoda, muchos dicen que no toman la medicina, porque le da ganas de, porque le da vómitos, náuseas, yo prefiero vomitar y estar con náuseas, a tener ese dolor que parece, que dice que es como que te quema, así que bueno, no lo sé todavía, así que vamos a ver cómo reacciona mi cuerpo, bueno, el pasaje a Miami me costó 300 dólares, en realidad me costó 100 dólares más, porque yo esta cirugía la cancelé dos veces, una por mandarme la estupidez de como 10 días antes salir a grabar en el frío, y me refrié, lo cual cirugía cancelada a 10 días, y la segunda vez no tenía mi hemoglobina baja, pero estaba en el límite, fue opción mía, posponerla hasta que me suba más, y creo que fue una buena opción que hice, una buena elección, y bueno, fue por eso dos veces tuve que cancelar, esta clínica no me cobró nada por cancelar la cirugía dos veces, sé que hay otras clínicas que sí que te cobran un porcentaje, lo único que me costó otra vez el pasaje, lo pude extender, pero me costó, en realidad me dieron el crédito, y bueno, la cosa que terminé pagando 100 dólares más, o sea que el pasaje a mí me costó 400, en general sale 300 de New Jersey y Miami, pero yo pagué 400, pero por este problema que yo tuve, que tuve que cancelar el vuelo y postergarlo, el 5 de abril me voy para Miami, hoy es jueves, el martes me voy para Miami, mis cirugías dos días después, bueno, masajes también, masajes, los masajes son súper importantes, mínimo 10 masajes, si se puede tener más mejor, es uno por día, a eso de lo que yo le tengo terror, al masaje del primer día y del segundo, porque obviamente los masajes tienen que ser sí o sí, para mejor recuperación y para drenar, no podés quedarte con ese líquido adentro, así que bueno, imagínense que estás toda sensible, el primer masaje es al otro día de la cirugía, y bueno, que te toquen toda la parte que está sensible, creo que es a eso lo que le tengo miedo, no al dolor de lo que es la cirugía, sino a los masajes, que me toquen, pero es algo que hay que hacerlo, el que quiere celeste que le cueste, en masajes vamos a ponerle unos mil dólares más mínimo, los masajes están entre 85 y 100 dólares cada uno, y son 10 que hay que tener, uno por día, y bueno, así que son mil dólares más, pero bueno, eso es lo que he gastado hasta ahora, más la ropa y otras cosas, pero eso voy a hacer un vídeo aparte, cuando haya terminado y sepa el valor total, y ahí les voy a dejar detallado todo lo que gaste exactamente, así que el costo más o menos va a ser unos 10 mil dólares, eso es lo que va a ser más o menos, otra cosa, tenés que cambiar tu estilo de vida totalmente, me acuerdo que John García, excelente cirujano de Colombia, me dijo, si vos no vas a cambiar tu estilo de vida, esta plata invertila en un pasaje al Caribe, o no sé, así me lo dijo, y es así, es totalmente verdad, el doctor no es un mago, obviamente te ayuda en la gran cantidad de porcentaje, pero otro porcentaje tiene que ser de vos, cuidarte, comer saludable, comer proteínas para alimentar la grasa, y gimnasio, y no salir a correr, aeróbic, no, mucha pesa para mantener esa cola, y también ir formando más y más, el resultado de esta cirugía se ve al año, yo voy a hacer otro vídeo, cómo prepararse física y mentalmente, porque hay que prepararse de las dos maneras, tal vez se va a hacer otro vídeo, si no, esto se va a hacer muy largo, pero sí hay que tener la mente preparada, que tienes que cambiar tu estilo de vida, si no va a ser plata tirada al pedo, y yo sí he visto muchos vídeos que sí, que hay, porque, y bueno, si no te cuidaste, mija, eso, eso lo tienes que saber desde antes de operarte, si no te cuidás toda la plata, el dolor y el riesgo va a ser tirado a la basura, así que hay que cuidarse después de eso, tal, le voy a hablar más o menos por arribita de mi peso actual, se lo voy a decir en libras y en kilos, lo tengo anotado acá, porque yo me olvidé cuando pesaba en kilos, hoy en día estoy 175 libras, lo que son 79 kilos, ¿tá?, para tener esta cirugía tienes que tener tu BMI, B-M-I, B-M-I, tu grasa corporal tiene que estar entre 25 y 35, este doctor, hay quizás otros que aceptan menos, 25 a 30 o dependo, hoy en día mi BMI es 27.4, ¿tá?, de 25 a 35, vamos a ver, a ver cómo les explico, de 25 a 35 es lo que él maneja, ¿tá?, yo creo que si vos querés tener resultados súper buenos, tu BMI tiene que estar en el límite, en el límite más bajo, o sea, 25, ¿por qué? depende de los resultados que vos quieras, si no vas, no va a quedar igual una persona que tiene BMI 25 a una 35, quizás la que tenga BMI 35, que son mucho más kilos, no lo convertí acá, pero bueno, no va a quedar, no, se va a ver mejor, obviamente, pero he visto muchas mujeres que tienen el BMI alto, entonces la espalda aún le queda con rollitos, ¿tá?, yo no quiero en mi espalda ningún rollo, porque para eso pago, si no, o sea, ya que me expongo a tanto, que gasto tanta plata, que me dejen como muñeca, si no me voy al gimnasio a sacar los rollos, o sea, no, no quiero quedar con menos rollitos, quiero quedar sin rollitos, entonces, con ti más bajo el BMI, que llegue a 25, que es el límite, que uno está sobre, tenés que estar en sobrepeso para tener esta cirugía, de 25 a 35, con ti más bajo, mejor, así que yo voy, todavía tengo 6 días, puedo bajar más, lo más cercano a 25, hoy en día está a 27, para que los resultados se vean mejor, 160 libras, 72 kilos, es el peso ideal para tener esta cirugía, para quedar muy bien, también están las que tienen bajo BMI, las mujeres muy flaquitas, ¿tá?, que tienen que subir de peso, tienen que subir de peso, porque si no, no hay grasa, de dónde sacarles grasa, ¿tá?, pero bueno, eso es otra cosa, esta cirugía tiene muchos, muchos, muchos diferentes tipos de temas, entonces, bueno, no lo quiero saber cuánto vamos, está en media hora ya, imagínense, así que bueno, yo mido 5, 7, o sea, 1, 1 metro 70, soy alta, y bueno, para que, igual, de cualquier manera, voy a hacer otros videos, el antes, el después, cuánto pesé antes la cirugía, cómo quedé después, o sea, va a ser, como les digo, una seguidilla de videos nombrados 1, 2, 3, y bueno, va a ir por parte, ¿tá?, pero bueno, les quería explicar más o menos en forma general, por qué me quiero operar, dónde, con qué doctor, y bueno, alguna anécdotita por ahí, pero bueno, no lo quiero hacer más largo, así que bueno, el próximo va a ser, próximo video de este video, le voy a mostrar todos los suplementos que voy a necesitar antes y después de la cirugía, ese va a ser un video aparte, como les dije, cómo me preparé físicamente y mentalmente, iba a decir psicológica, no sé si está bien dicho, y mentalmente hay que prepararse, es una cirugía súper invesiva, imagínense en qué, para, saben que a mí me gusta hablarles en criollo, te agarran el cuerpo, te lo agujerean por todos lados, te meten una varilla así, y que dale, que dale, y suena horrible, y bueno, y se ve horrible, que dale, que dale, te chupan toda la grasa, cuando te despertás de la anestesia, te vas a despertar súper dolorida, es como que te dieron tremenda paliza al cuerpo, es un abuso al cuerpo, es sí, es así, o sea, imagínense que te meten agujeros por acá, te escarban, te escarban, y no son eso, por atrás, por adelante, o sea, obviamente que es muy dolorosa, es muy invasiva, es muy riesgosa también, por eso es lo importante de tener un buen cirujano plástico, así que bueno, es como quien dice darle, que te agarren entre 10 y te pegan, y bueno, después te recuperes, por eso es tan larga la recuperación también, uno va a estar hinchado, hinchado, tu cuerpo va a estar hinchado, obviamente lo maltrataron tanto tiempo, que obviamente va a estar hinchado, y demora la hinchazón en bajar, de tres meses a un año vos ves el resultado real de tu cuerpo, y más si te cuidas, así que bueno, sé que muchas, que esto va a ser enganchado con el otro video, por eso hay que prepararse mentalmente, porque vos te vas a ver hinchada, dice, ¿qué me hizo? ¿estoy igual o estoy más gorda? obviamente, uno sale de la cirugía y no vas a estar así, la cola sí, se te va a ver tremenda cola, pero de acá no vas a estar chiquita, de la panza tampoco vas a estar plana, vas a estar hinchada, llena de líquido, por eso son tan importantes los masajes, ¿está? así que bueno, no se las alargo más, y bueno, gente, más bien para las mujeres, yo sé que como les dije, no es un video habitual, pero bueno, es una experiencia, y bueno, el que quiera aprender, o el que quiera saber, ¡pah!, porque es muy fácil, a veces, una vez que uno está metido en el tema, porque vos ves a una mujer con tremenda cola en la calle, y decís, ¡pah!, esta se operó, esta apagó, ¿cuál es el problema? pero también, no es solo operarse, hay que cuidarse mucho, es más, hay que cuidarse más, de que si no tuvieras ninguna cirugía, porque si no, se va todo por la borda, así que bueno, gente, no la hago más larga, espero que les haya gustado este video, y nos vemos en la próxima, un uruguayo en New Jersey, ¡bye!